Es tarde, tarde, tarde. Algo me dice que estás atrasada. Ah, gracias. ¡Ahora no! Hola, gente. ¿Qué? ¿A final? Entonces, yo hoy estoy investigando una nueva historia. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hay? El jefe me dio aquí. ¿Qué? Pretend you're in a marching van. To town. We've got a charging rhythm. Housing down the ground. Listen up your feet. Step into the beat. And get rid. Oh, totally. Choo. Choo. There. Town País porque elect Table. Teezeze. Teezeze. Kind. Llama kanske. No. Lo siento por las cintas. Espíritas de servicio de��게. Yo creo que me haces delante. Yo creo que delante del Mundo. ¿Puedes pasarnos con el balón? Los robots pueden... ¿Qué? ¡Qué chido! ¡Gracias!